Luchito Rafael Me preguntaron a mí, si soy feliz con ella Respondí que te amo, me muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos a dejar No entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y me manda muy lejos y yo salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así estoy viviendo Suscribiendo y queriendo Este amor enfermizo Así me falta ella Mi moto sin ella No tiene sentido Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Respondí que te amo Me muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana y yo salgo de amor por ella Y hablamos de más Y hablamos de más Y me manda muy lejos y yo salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así estoy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermizo Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido La vuelta, la vuelta, la vuelta Si, 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 si A bailar, a bailar El lleno del pesimento Es odio y deseo, masión y ternura Son personas que se aman, estando en la cama Hacen mil locuras Y así estoy viviendo, sufriendo y queriendo Este amor en permiso Mas si me falta ella, mi mundo sin ella No tiene sentido